Sistema constructivo COCUN COCUN es un sistema que entiende que la construcción ha dejado un pasivo acumulado de más del 40% de emisiones continuas al medio ambiente y que es necesario que haya un cambio en esta tendencia que impacta de forma negativa el futuro de las nuevas generaciones. Son varios años de trabajo en los que hoy entregamos al mundo esta iniciativa que genera una recuperación verde positiva que el mundo reclama. Cualquier persona que haya construido algo se da cuenta de que esta actividad genera una cantidad de residuos enormes y que es difícil cumplir los presupuestos y costos que inicialmente se pensaron. Autores como Foster han determinado que la construcción está estancada con respecto a otras industrias en innovación y eficiencia industrial en todos sus procesos. COCUN busca ayudar a cerrar estas brechas que están impactando negativamente el sector. ¿Qué es COCUN? COCUN ofrece soluciones espaciales que a través de procesos innovadores de diseño y construcción probados y confiables dan vida a nuevos espacios de forma rápida y eficiente con costos al alcance de cada presupuesto. Nuestros módulos pueden encajarse como un lego y resolver espacios de cualquier medida creciendo evolutivamente, dándole valor a tu inversión. Nuestros sistemas de construcción están probados ampliamente en el mundo y cumplen con las normas técnicas más rigurosas. Con COCUN los plazos de entrega ya no son en meses, son en días y horas y todo el tiempo tienes control de la calidad y eficiencia milimétrica de todos nuestros procesos. No hay límite para los sueños en COCUN. Hemos determinado líneas de negocio de alto impacto en sectores de vivienda, hoteles, también en el segmento de hospitales para la atención en la pandemia del COVID-19, así como para el tema de eventos de cualquier tipo de necesidad en la ciudad. Son varias las ventajas innovadoras y disruptivas de COCUN. Construcción en seco y liviana, cumplimiento económico normativo riguroso, precisión y eficiencia industrial, ecológico y sostenible 100%, diseño arquitectónico, ingeniería de calidad, ahorro y eficiencia energética, menos impacto en la ejecución de las obras, planimetrías, planimetrías detalladas y completas, reducción de tiempos de construcción hasta en un 50% comparado con la construcción tradicional o menos. COCUN tiene transversalmente en todos sus procesos todos los temas de cuarta revolución industrial como realidad aumentada, diseño computacional, base tecnológica, internet de las cosas, etc. COCUN cuenta con un amplio respaldo empresarial y un equipo de trabajo con altas calificaciones humanas para hacer realidad esta iniciativa. COCUN representa el encuentro con lo esencial, contigo mismo y con la recuperación sostenible de la economía y la naturaleza.